¡Hagan así! ¡Hagan así! ¡Hagan así! ¡Cinco goles! Ganó Atlético Nacional ante Santa Fe y vamos a saludar al hincha de corazón. ¿Qué piensa de la victoria verdolaga joven? Hombre, la verdad, a la hora de desarmar el escudo sentí... Yo dije, me pillaron hermano, me van a sancionar Marillo y güey. Pero no, 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 Nacional está para grandes cosas. Hay que tener... ¡Ay, si se especia un negrito para todos! Hay que tener la de Raquero, hermano, para enfrentar este cuadrangular. Y yo creo que vamos con toda, hermano. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Acérquese para acá, joven, y el partido. No, una belleza. Se dio el marcador así. Es el primero de seis. Hay que ganarlo todo. Vamos con mesura, vamos con espacio. Un paso que se dio, no se ha ganado nada. Bien Nacional. Joven, ¿y usted qué piensa, hombre, el partido? Cinco. Excelente, excelente los muchachos. El apoyo total a Juárez. Y vamos por esa final. Oiga, cinco es duro, ¿cierto? Cinco. ¿Usted qué piensa? Ave María, esto es lo mejor que el Nacional nos ha regalado. Con dismayor encima. Juez encima. No, que pasa, que pasa. Déjenos fugar. Déjenos fugar. O sea que la próxima es. Prohibirle a los hinchas que vengamos vestidos de verde. Pero muy difícil. Que Dios me la bendiga, joven. ¿Usted qué piensa? Hay una belleza. He preparado millonario. Estamos por todos ustedes. Contra todos y contra todos. Vamos, Nacional. Dios los bendiga. Joven, ¿usted qué hombre? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, claro. Solo el verde, hermano. Sancioné esto y mayor. A ver, ¿usted qué piensa, joven? A ver, uy, lo besó, lo besó. Qué bonita pareja. Oiga, ¿y el partido qué joven? ¿Cómo la vio? Excelente, hermano. Muy buen partido. Jugamos, excelente. Y todo quiso entrar hoy. ¿Usted con quién vino? Con mi mamá, mi mujer, mi tío. La mujer de mi tío. Eh, que combo. Que Dios te bendiga. A ver, besa el escudar. Yo lo voy a besándole. Sigo saludando al hincha de corazón. ¿Y usted qué piensa? Muy bien, muy bien. Y a la de mayor que amamos a Nacional y le vamos a dar el beso. Te amamos a Nacional. ¿Usted qué piensa? No, yo pienso lo mismo. Nacional nos tiene, la de mayor nos tiene en la mala, que nos respete. Y es el equipo de Colombia, duela les o no les duela. A ver, ¿usted qué piensa? A ver de lo mejor, hoy ganamos y la de mayor, que se muerdan. No, Nacional siempre saca su casta cuando más duro nos da. Sí. La de mayor, vea. Saludos desde acá, desde Medellín a la de mayor. ¿Usted qué dice? Bravo, primero que todo, un saludo a Luciano, mis condolencias a su hermano, vea. Esto va para Lucio. Lucio, este triunfo es para ti. Que Dios lo bendiga, papá. Esto sí es bonito, esta hinchada. ¿Qué ojo en usted qué hombre? Bueno, no. Muy contento por la victoria. Nacional salió mucho mejor que Santa Fe. Se vio reflejado en el campo. Y vamos a ganar. Este 5-0 se lo dedicamos a y mayor. Solo Nacional. Aquí en esta familia bonita, usted si se, usted tapa como higuita con ese uniforme. Claro. Con la barriga. Con la barriga. Con esa pipa, sí. Y el partido, ¿cómo la vio? Excelente. Sí. Vamos a seguir celebrando, así y así. ¿Cómo, cómo, a ver, cómo, cómo? Así y así. Besito, besito. ¿Cuál gol le gustó más? ¿Qué fueron tan bonitos? El de Marino. ¿El de Popeye y el Marino? El de Popeye y el Marino. ¿Y usted qué piensa, señor? No, todo muy bien, todo muy bien. ¿Esos son rayitos o canas? No, son unas canas, hermano. ¡Experiencia! Ojalá. Ojalá. ¿Usted qué piensa, joven? No, solo besitos. ¿Y usted qué dice? Bien, bien, siempre celebrando, pero en paz. ¿Y usted dónde consiguió esa camiseta? A ver, yo la veo. Venga, córrase para acá. En la tienda verde. Sí. Un mensaje para la de mayor, que le quiten los puntos a Nacional por masacre en el Atanasio. Que Dios lo bendiga, papá. ¿Qué ojo, joven? Benelkin, ¿cómo vamos? ¿Usted qué, hombre? Vea, primera vez en el estadio. Cinco detrás. Sí. La mamá, la primera vez, cinco a millonarios también. Eso es cierto. Primera vez, cinco goles. Oiga, y la primera vez es duro. Sí. Cinco. En la O, gracias. Todo bien. Gracias. Es que la traigo al estadio, véanla. Primera vez que vino al estadio. Sí, Valentina. Pero vean, dejé a Valentina, vean a Valentina. Excelente, cinco a cero. Sí. No hay mejor manera de empezar en los carangulares. ¿Qué ojo, joven? ¿Qué más? La I mayor. ¿Usted qué dice, joven? Por estos colores, ganar o morir, no hay más. Se le ganó a un equipo que no tuvo ambición y nosotros aprovechamos eso. ¿Y usted qué dice? Eso no hay que pensarlos, hay que vivirlos. Aquí voy a terminar, señores, con esta enorme afición. Que Dios los bendiga. Ahí están los hinchas de corazón. Hagan así, hagan así. Muestren el cinco, muestren el cinco, muestren el cinco. ¡Rafán, Rafa!